¿Qué forma tengo? Por Miranda Kelly. ¿Qué forma tengo? Es el título. Mira la pelota. Es redonda como un círculo. Mira la puerta. Tiene cuatro lados como un rectángulo. Mira los bloques. Están hechos de cuadrados. Mira el trozo de pizza. Tiene tres lados como un triángulo. ¿Qué forma tengo? Soy un óvalo.